Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Si nos pueden ir comentando en el chat si se escucha y si se ve bien la imagen. Hola Alberto, Andrés, Joaquín, que nos acompañan del otro lado. Buenas tardes a todos. Bien, si nos van comentando ahí por el chat, audio bien, video bien, nos ayuda mucho a entender si se escucha bien y si se ve bien del otro lado. Todo ok, dice Sebastián, buenísimo, Florencia también, todo perfecto, genial. Bueno, Alberto, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes, yo soy Alberto Núñez, director de la Fundación del Tucumán y quiero agradecerles por estar acá hoy dentro de un ciclo de webinar que venimos realizando desde el 28 de marzo con el objetivo primario que es de poder apoyar a todos, pero en particular a emprendedores, pymes, en el tema de lo que es hacer frente a todo este cambio en el contexto. Y este webinar en particular entendemos que es fundamental para poder hacer frente a esta transformación digital que se ha acelerado, no que se viene dando, sino que se ha acelerado con este proceso y quiero agradecerles en particular a los chicos de Leadaqui y a la Nicolás y Asociados, que es nuestro socio estratégico en todos los temas de marketing, por hacer realidad esto. Espero que los aprovechen, los disfruten y los dejo con Andrés Bate, que es un socio gerente de Nicolás y Asociados. Hola, bienvenidos todos, la verdad, sorprendidos por la convocatoria, gratamente sorprendidos por un tema que quizás un tiempo no hubiese generado esta convocatoria, ¿no? Sabemos que la pandemia con los cambios de hábitos que implicó y demás, bueno, puso sobre la escena lo que es la transformación digital con una velocidad inusitada. Bueno, tenemos a Joaquín Viramonte, director de operaciones, y Agustina Gallo, gerente de marketing de Leadaqui. Leadaqui es una agencia de marketing digital con base en Buenos Aires, tiene más de 80 profesionales ya en el equipo, clientes de todo tipo, cientos de clientes de todo tipo a nivel Latinoamérica, desde grandes empresas y multinacionales hasta pymes regionales y locales. Y algo que quería resaltar, antes de arrancar directamente ya con la webinar con los chicos, tiene que ver con el perfil y la mirada, la mirada acerca de los negocios y del marketing que tiene Leadaqui, que compartimos claramente desde la consultora, desde Nicolás y Asociados, que va más allá de esta coyuntura. Justamente, se va a hablar de temas de coyuntura, pero también se va a hablar de temas de fondo, de cuestiones que tienen que ver con lo esencial, que son esenciales antes, durante y después de la pandemia. Básicamente, estrategia y ejecución, como un combo que sí o sí tiene que estar presente, que uno sin el otro no funciona. Y cuando hablamos de estrategia, entre múltiples definiciones, una muy atractiva es el derecho a triunfar. Tenemos una buena estrategia cuando somos capaces de explicar por qué tenemos derecho a que los clientes nos elijan a nosotros por delante de la competencia. Eso exige coherencia para alinear variables y demás, y sobre todo exige honestidad. Lo que prometemos tenemos que ser capaces de cumplirlo. Ahí entra en juego adoptar y adaptar una propuesta de valor. Y cuando hablamos de adoptar, hablamos de adoptar nuevas tecnologías para poder ejecutarlo con eficiencia. Y en el fondo estamos hablando simplemente de un marketing más honesto y más coherente, que es el que funciona ahora, funcionó antes y claramente va a funcionar también después de la pandemia. Así que muchas gracias a la Fundación del Tucumán por organizar este espacio, por permitir a la gente de Lidaki llegar hacia Tucumán y al norte a través de la Gaceta. Muchas gracias también, por supuesto, a la Gaceta por el enorme apoyo para la difusión de esta actividad. Y bueno, les damos el paso obviamente ya a Agus y a Joaquín para que entremos de lleno en la webinar. Gracias. Bueno, gracias a los dos. Gracias Alberto. Gracias Andrés. Les cuento que del otro lado también tenemos a Vicky, de parte del equipo, que va a estar interactuando con ustedes también en la... Desde ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y también tenemos la parte de preguntas en donde pueden añadir si tienen alguna pregunta puntual a lo largo del webinar o mismo algo que retomemos al final para poder contestarla, ya sea por ese medio escrito o en el vivo. A su vez les cuento que tenemos la Soleapa de encuestas en donde les vamos a dejar un par de preguntas para que nos vayan contestando, para conocerlos un poco más y para hacer lo más interactivo posible este webinar. Del otro lado, Joaquín, Joaco. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos por estar ahí. Bien, perfecto. Bueno, si les parece vamos a comenzar. Si alguno durante el webinar no escucha bien o de repente se le fue la imagen, lo que les recomendamos primero es hacer refresh de pantalla o salir de la sala y volver a entrar para recuperar audio y video. Bien. Transformación digital, ¿no? Cómo adaptar la propuesta de valor en tiempos de cambio, un poco lo que decía recién Andrés, es el tema que vamos a tocar hoy. La agenda se compone de los siguientes puntos, tres razones para cuidar la marca en tiempos de crisis, transformación digital y vento online, cómo automatizar los procesos para agilizar al equipo, ¿no? El equipo, una gran parte de este trabajo. Buenas prácticas de medición y al final, como les decía, una parte de preguntas, pero igualmente si tienen preguntas a lo largo del webinar las van dejando en la derecha de la pantalla. Bien. Algo que no saben seguramente, ¿no? Venía todo medianamente bien, ¿sí? Nuestros negocios funcionaban con la propuesta de valor que nosotros habíamos propuesto desde el primer momento y llegó algo que nos vino a cambiar un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? En base a eso, los consumidores, nosotros mismos incluso, cambiamos nuestros comportamientos, ¿no? Cambiamos nuestra forma de consumir, cambiamos nuestros hábitos de consumo. Ocho de cada diez consumidores, si es una tasa bastante alta, cambiaron su comportamiento a la hora de hacer compras. Si tuviésemos que analizar cómo fue la progresión del avance del virus en este caso, podríamos decir que hubo una primera etapa en donde las compras fueron más bien preventivas, sí, más bien asociadas a cuestiones que tenían que ver con incorporar hábitos de salud que antes quizás no teníamos, si quizás uno compró un alcohol en gel cuando antes no lo hacía, por ejemplo. A medida que fue avanzando, se empezaron a dar compras más reactivas, compras que tenían que ver con prevenir el contagio, con mantenerse saludable. De nuevo, se incorporaron hábitos que hasta el momento quizás no estaban tan sólidos. Cuando la cuarentena ya fue sugerida, sí, y de repente algunos de nosotros ya tuvimos que empezar a establecer nuestras propias actividades desde casa, sí, puntualmente nosotros en LIDACI estamos remotos desde el 15 de marzo. Sí, ya las compras empezaron a ser más de abastecimiento, ¿no? Poder organizarse en su casa ya con compras más premeditadas y visitas múltiples a las tiendas físicas para poder abastecerse. Al pasar a cuarentena ya restringida, obligatoria en los diferentes lugares de Argentina, en este caso, ya se empezaron a ver afectados algunos precios y obviamente el consumo online se disparó, ¿sí? A tal punto que empezó a faltar stock de determinados productos con empresas que quizás no estaban preparadas para vender de forma tan masiva online o no tenían políticas adecuadas a la venta online. Hasta ahora todo pasado, ¿no? Pareciera que ya fuimos superando cada una de estas etapas, pero ¿cuál es la vuelta a la normalidad? Si se puede llamar normalidad, ¿no? Una de las cosas que conversamos día a día con el equipo es, vamos a volver a lo anterior, ¿sí? Al día 14 de marzo, donde todavía íbamos a la oficina de una forma recurrente, hacíamos compras, íbamos a un bar a tomar algo con amigos. Bueno, la realidad es que va a haber cambios de hábitos seguramente que se van a mantener, ¿sí? Así como mayor cantidad de gente empezó a consumir online, probablemente ese cambio de hábitos se mantenga y haya mayor conciencia de algunas compras y de algunos consumos que antes no había, ¿sí? La vuelta a la normalidad, y por eso lo ponemos de alguna forma entre comillas o como un signo de interrogación, puede ser muy diferente a nuestro 14 de marzo. Así como el consumo por parte de los usuarios, por parte de cada uno de nosotros, cambió obviamente el desarrollo de las empresas, equipos remotos, incapacidad de vender normalmente, información descentralizada, sistemas que no son compatibles quizás con lo que uno tiene en su casa. Y a desafíos que ya teníamos las empresas, como podían ser, por ejemplo, data fragmentada, la incapacidad de responder en tiempo real a todas las consultas que tienen mis clientes, o la transformación digital de forma gradual, ¿sí? Y no como una necesidad básica y sostenida en mi empresa, se empezaron a, de alguna forma, acelerar, ¿no? Empezamos a escuchar transformación digital todos los días, empezamos a recibir consultas de nuestros clientes que antes no recibíamos, y el problema de la información descentralizada, de alguna forma, se triplicó, ¿sí? Por recursos que tuvieron que adaptarse a nuevos sistemas de trabajo, ¿sí? Nuevas costumbres de trabajo. Bueno, ahí Álvaro suma un punto que es más que fundamental, ¿no? Uno está hablando solamente de la adaptación del trabajo en relación empresa-consumo, pero está también el factor, obviamente, familiar, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos a una situación de estar en casa, conviviendo en el día a día, familiar y laboralmente, ¿no? Como verán, no es mi colección, la robé por mis hijos. Exactamente, conviviendo con dinosaurios. A eso, bueno, se le agregó, obviamente, el factor familia y el factor distanciamiento social, ¿no? Lo que uno estaba tan acostumbrado, y como argentinos puntualmente tenemos tan arraigado, el comportamiento social afecta ahí muchísimo. Entonces, el escenario actual, un poco, se compone de dos componentes. Los equipos, ¿sí? Con recursos menos disponibles, ¿sí? Con procesos menos disponibles, ¿sí? O no tan perfectos, si se quiere, como los teníamos antes. Y con menos comunicación entre partes, o peores canales de comunicación, si se quiere, ¿no? Se terminó un poco esa conversación de pasillo, de oficina, que era tan práctica y tan rápida, tan dinámica. Por parte de los clientes, se multiplicaron las consultas, se aparecieron consultas nuevas que antes no aparecían, como decíamos recién. Menos paciencia para la respuesta, porque hay productos de primera necesidad que quizás el consumidor del otro lado necesita, en lo ya, en lo inmediato, ¿no? Y por otro lado, más demanda de comunicación de nuestra parte, que después poco nos va a mostrar un montón de ejemplos que tienen que ver con esto, para que lo tengamos un poco más claro. Un parate que hacemos, siempre que vemos todo este contexto, es entender que más allá de que las empresas quizás estemos trabajando de forma más parcial, estemos trabajando de forma más limitada, clientes del otro lado sigue habiendo, no desaparecieron, consulta sigue habiendo, quizás es una compra que la tiene un poco más adelante, pero la consulta sigue estando y es importante que estemos presentes de alguna forma como empresas y como marcas para responder a esas necesidades de nuestros potenciales clientes. Bueno, un poco conocer ustedes del otro lado, si quieren ir sumando en el chat, cómo es que reaccionaron sus empresas puntualmente ante todo este contexto, ¿no? Si a nivel comunicación, a nivel propuesta de valor, se optó por pausar, esperar, entender un poco mejor el contexto, o por el contrario, se optó más por accionar, por modificar las comunicaciones, modificar la propuesta, adaptarse un poco al contexto. Si nos quieren ir contando un poco sus experiencias en el chat, buenísimo, así podemos hacerlo mucho más interactivo. Bien, de adaptarse el contexto a los argentinos entendemos mucho, ¿no? Esto tiene que ver con esto, la mayoría de las empresas y las pymes puntualmente argentinas estamos más que acostumbrados a adaptarnos y a generar valor, ¿sí? Por eso, de alguna forma, el cambiar y reinventarse son dos palabras que están constantemente en nuestro speech. Bien. Esto para poner todos en la misma página, para más o menos entender por qué estamos hablando de cambios en la propuesta de valor y con cuidar la marca en estos momentos, ¿no? Entender un poco la misma página. Ahora bien, tenemos tres recomendaciones para poder cuidar la marca en estos momentos, ¿no? Sobre todo para salir bien parados de todo este asunto. Por un lado, lo que tiene que ver con la demanda de los usuarios, ¿sí? Y del otro lado, una respuesta nuestra que puede cambiar la percepción que tienen de esos potenciales clientes o esos clientes de nosotros, que los llevan a felicitarnos y estar contentos con nosotros o, por el contrario, estar discontentos con nosotros. Bien. Acá les mostramos dos ejemplos que enuncian muy bien esto, ¿no? Que ilustran muy bien esto. Dentro de nuestra propuesta tenemos comunicaciones, por ejemplo, Globanners de Disple y Corriendo, que son contradictorios con los mensajes actuales, con la coyuntura actual. Les dejamos dos ejemplos muy puntuales. Uno de un viaje, si claramente sabemos que nos podemos viajar. Y otro que tiene que ver con coordinar una llamada para ir a visitar oficinas. ¿Bien? Es importante que en este momento estemos más atentos que nunca a las comunicaciones que nuestras empresas están lanzando al exterior, porque pueden llegar a quedar muy fuera de coyuntura, ¿sí? Piensen que acá directamente, y lo sumamos con el ejemplo de banners de display en el diario en este caso, porque es muy claro cómo rompe con el contexto, ¿no? Por un lado me están diciendo quédense en sus casas, y por el otro lado me están diciendo, perdón, ¿eh? Vivo puro. Y por el otro lado me están diciendo viajá, un descuento, ¿sí? O vení a la oficina, cordiemos y demás. De hecho, hoy escuchaban la radio, yo escucho a Eme, soy un señor grande. Escuchaban la radio una campaña bien público de que los chicos usen el cinturón de seguridad en el auto, ¿no? Los chicos, ¿no? Hace 60 días que no se puede subir un auto en cada IGBA, por lo menos. Y en la mayoría de las localidades, en medio de trampa subir los chicos al auto. Así que asociar tu marca, a veces hay que tener muchísimo cuidado con el timing. Está buenísima la campaña, era divertida, estaba bien, hablaban los chicos, tenía impacto. Pero fundamentalmente estaba dirigida a los chicos y a escucharla en el auto. Y en este momento la gente no debería estar en el auto y menos los chicos. Bueno, hay que tener cuidado en el contexto y en el mensaje y no enamorarse de una creatividad que es espectacular fuera de contexto. Ahí nos comentaban algunos casos, ¿sí? Puntualmente en el caso de gastronomía. Dicen que en estos días fue potenciar mi propuesta de valor, ¿sí? Interactuando puntualmente en las redes sociales. Bueno, abriendo otros canales de comunicación que quizás antes no teníamos tan aceitados, ¿sí? Brindando un espacio de escucha adicional a los clientes. Está buenísimo. Bueno, después la pregunta de siempre, nos consultan si queda grabado, si queda grabado el webinar y lo enviamos al final para que lo tengan que compartir con sus equipos. Julio nos comenta que en su experiencia, bueno, en servicios educativos, es accionar y generar valor. Bueno, puntualmente en educación creo que no queda otra alternativa que adaptarse y empezar a generar clases virtuales, ¿sí? Encontrarse con herramientas que nunca habíamos usado y a la fuerza para poder adaptarse, ¿no? Al alumnado. La educación a distancia, ¿sí? Totalmente, Julio. Sí, y en los chicos pasa que todavía tampoco hay una definición clara de carga que soportan fuera del contexto escolar. No sé, a mí me pasó, mi hijo más grande estaba en quinto grado y la verdad que la manera en que ellos multiplican y dividen es totalmente distinta. Me faltó contexto del colegio. La tecnología estaba todo, pero él me preguntaba si era boludo de cómo yo hacía la división. Y, bueno, la manera de razonar las matemáticas cambiaron mucho en estos 30 años. Y la tecnología estaba, pero el contexto no estaba. No soy profesor, no me habían preparado para ayudar a los chicos en la enseñanza o mi hija de primer grado empezando a escribir en cursiva. ¿Y cómo carajo le explico cómo escribir en cursiva? Como que, buenísimo, los hangouts, los meetings, el classroom, toda la tecnología, un box, etcétera. Pero le faltaba contexto. Entonces, un poco también, y lo voy a decir varias veces hoy, la tecnología es un valor fundamental, pero hay que pararnos en el lugar del receptor, ¿no? ¿Quién está recibiendo este mensaje? ¿Está preparado? ¿En qué contexto? Alguien ya lo había dicho. Las empresas, en el IACI, por ejemplo, estábamos bastante preparados para laburar remoto. De hecho, ya la mayoría se había en home office. Acá de lo que la razón yo lo odiaba. Lo odiaba con toda mi alma en el home office, cuando los chicos están de home office. Como esa necesidad de darme vuelta y estar y poder resolver cursos en corto plazo. Bueno, hoy nos vemos forzados. Bueno, pero no solo es una cuestión tecnológica, sino de procesos, de maneras de trabajar y de contexto. Entonces, me parece que es indispensable no solo pensar en la tecnología y en los recursos. Si tienen chido banda, si no tienen chido banda. O cuál es el medio que le llegamos. El otro día he escuchado la noticia de que en un paraje se dan clases por radio, porque es el único medio que les llega a todos, perfecto. Pero hay que preparar a la gente para recibir esa información en contexto. No todos estamos preparados. De hecho, la matemática no es muy fuerte, como lo han visto. Sí, tal. Y, bueno, ahí muchos comentaban en relación a esto que decíamos de generar valor, de cómo utilizar de alguna forma sus servicios, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hablamos de cambio de propuesta de valor. O sea, esto no tiene que ver nada más en términos de comunicación, sino también en, a ver, lo que estoy llevando al frente hoy como producto, ¿es lo ideal para este contexto? ¿O tengo que buscar en mi portafolio otro producto para llevar al frente? ¿O tengo que reinventarme y de alguna forma encontrar qué es lo que puedo comunicar en este contexto? Porque mi producto no es contextual, ¿no? Estamos hablando de un cambio en absolutamente toda la propuesta, no solo a nivel... Sí, inclusive hay que sacar de este contexto los más afectados como turismo y gastronomía. Vamos a ver ejemplos de verticales que pareciera que el cliente puede seguir operando, pero tiene más limitaciones que eso después, en el segundo paso. Entonces, hay que, ¿cuál es? No es lo que yo amaría vender ni lo que tenía pensado vender este año, pero qué es lo que yo puedo vender en este contexto y que mis clientes están preparados para recibir y que no ha servido en el mensaje. De hecho, ahí, Cristian, bueno, mencionaba que ellos implementaron en el laboratorio bioquímico toda la parte de turnos online, o sea, que desde esa forma sí pudieron adaptar la propuesta de valor, pero que igualmente tienen la limitación, ¿sí?, del servicio de la segunda parte, ¿no?, que se tiene que prestar personalmente. Entonces, hablamos de que es una generalidad para todas las verticales, sino, bueno, que hay que ir viendo cómo poder incorporar la tecnología para ayudar y que, de nuevo, hay algunos tipos de servicios, hay algunos tipos de rubros que no se van a poder prestar en su totalidad, tal cual estaba la propuesta de valor antes de que suceda todo esto, ¿no? Sí, inclusive a la hora de dar el turno, ¿qué le vamos a dar nosotros al cliente que llega a recibir ese turno o a tomar ese turno? Sino, ¿qué esperamos del cliente que llega a nuestro consultorio o a nuestro laboratorio con respecto a su comportamiento para con ese turno? No sé, ¿no? Desde no llegar con mucho tiempo porque nadie te va a atender, que no queremos que te cruces con el resto. Yo tuve que vacunar a mi hijo más chico y me pareció que todo el proceso que hizo la empresa como para que yo llegue a vacunar, yo tranquilo y ellos tranquilos, me parece que fue mucho más de comunicación que de tecnología. Claramente, no es lo que le conviene. La otra vez que había ido a vacunar había 15 personas esperando y acá estaban dando una vacuna cada media hora. Claramente que no es el contexto ideal, pero las empresas tenemos que tener mayor compromiso, pero también esperamos mucho mayor compromiso de nuestros clientes o potenciales usuarios, ¿no? Entonces, me parece que la parte más compleja de toda esta crisis y que sí vino para quedarse es esta doble responsabilidad, pero fundamental pararnos en el lugar de pensar de lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Y ni hablar, yo iba a hacer una vacunación por sarampión, creo, ¿no? Ni siquiera creo que es obligatoria de calendario, pero la pediatra me pidió que se la diéramos, pero fundamentalmente, ¿qué pasa si es alguien que tiene una urgencia, si tiene temperatura, si no tiene temperatura? O le está pasando algo grave, bueno, ¿cómo le seteamos las expectativas de lo que va a pasar y cómo va a ser el flow? Es parte del trabajo que hay que pensar y va mucho más allá de las herramientas tecnológicas. Y ahí cuando, Joaquín, lo de adaptarse a las necesidades del cliente, y lo hemos conversado mucho en la primera etapa, cuando nuestros propios clientes estaban adaptando sus comunicaciones, es adaptarse, no es decirle, estoy, quedate en tu casa, ahora podés contratar online, cuando antes también lo podía hacer, o ahora lo podés resolver desde la comodidad de tu sillón. No hablamos solamente de juego de palabras y de poder empatizar desde ese lado, sino entender un poco cuáles son las problemáticas actuales del cliente por su situación en su casa. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y nos pasaba mucho en la vertical de autos y de seguros, ¿sí? El problema de la persona hoy no es contratar el seguro desde la comodidad de su casa o desde la comodidad del sillón. El problema es que tiene el auto en el garage parado y que el seguro no tiene sentido en este momento porque no lo está usando el auto. Entonces, de alguna manera, tratar de adaptar la propuesta para ese lado, ¿no? Fíjense, abajo dejamos el ejemplo concreto, ¿no? Vas a estar un tiempo sin usar tu auto, ¿por qué no ahorras en el seguro? Entonces, te menciono algo que tenga que ver con eso y no que hable de contratar desde tu casa de forma segura, sino me meto en tu problema y te doy una respuesta a ese problema puntual. Se nos ocurren otros ejemplos que pueden tener que ver con estoy pagando el gimnasio y no puedo ir, está dentro de un tiempo largo, no voy a poder ir, no tengo un buen seguro de vida y todo esto obviamente me inquieta, no tengo un buen seguro de casa y estoy todo el día en mi casa, todo el tiempo con posibles accidentes domésticos en puerta, pagué un tratamiento estético y de repente no lo puedo tomar ahora. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Me lo van a posponer? ¿Perdí las sesiones anteriores? ¿Qué sucede? ¿Hay un ahorro más allá de haber un retraso? Sí, y de hecho, ser muy claros, alguien hacía una pregunta por el vertical auto, es un vertical que nosotros trabajamos mucho. La venta online o de planes de ahorro fundamentalmente, que no hacía falta ir a la sucursal, ya existe hace años. El tema es si hoy yo quiero patentar un auto, ah, ya empieza otra problemática. Por ahí la venta se puede hacer, pero el patentamiento no y la entrega no. Bueno, ¿cómo se va a setear las expectativas? ¿Cómo va cruzado eso con la oportunidad? Te tomamos un dólar. Ahora nosotros tenemos algunos clientes que están corriendo campaña, te tomamos el dólar a 120, paga tu auto a la mitad de precio del mes pasado. Obviamente le está hablando un target que tenía dólares y tiene un mensaje muy particular y hay que vocalizarlo a un segmento muy particular. Pero buenísimo, lo compro a la mitad, pero no lo puedo patentar. Decime qué me va a pasar, me vas a congelar el precio. Ese auto ya es mi auto, aunque lo patente dentro de un mes y medio cuando se habiliten los registros, no se habiliten los registros. Todo eso no creo que sea una comunicación que solo le tenemos que dejar al vendedor, sino entiendo que nosotros tenemos que ser muy claros porque hay gente que le parece muy tentadora la oportunidad. Se está escuchando ahora el que tiene dólares, comparte autos, es el momento. Se van a vender poquísimos autos este año, pero pónale que el que tiene, diría, bueno, hoy es el momento del año que lo puedo comprar porque tenía dólares y todavía los autos no subieron. Van bastante dolarizados. Tienen doble impacto los autos, cuesta una fortuna, pero entre dólar e inflación. Pero, bueno, en estos 20 y pico de días que van de este mes, todavía no tuvo ese impacto que tuvo la corrida del dólar en los precios de los autos. Bueno, pero séme claro, lo voy a pagar ahora, lo tengo asegurado, sé cuál es mi número de motor de auto. Bueno, cada marca lo hace de distinta manera, cada concesionaria lo hace de distinta manera. No hay muchas veces una comunicación clara y entendemos que va a ganar porque cuando yo me quiero comprar un Wrangler, al final quiero el que me da mejor precio, el color que yo quiero y que me lo entrega de la manera que yo quiero o me toma el usado que yo quiero. Yo más o menos sé cómo es un Jeep Wrangler. Si estoy en pelotas, bueno, voy, estoy investigando, estoy en el primer paso, pero el tipo que ya está decidido a correr una oportunidad en estos 10 días que quedan del mes antes de que se actualicen los valores, necesita un contexto más claro. Y, obviamente, el que tenga el stock, que tenga lo que yo quiero y me deje pagarlo de la manera que yo quiero, va a ser el ganador. Y me parece que hay que ser como lo más APB, la prueba de boludos que se pueda a la hora de comunicar lo que nosotros entendemos que lo resolvemos. Y esta es una crítica que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros seguimos operando al 100%. No tuvimos casi inconvenientes, más allá de que cuando se extendió, alguno dijo, che, necesito una silla. O yo le digo a Vicky que necesite un monitor o anteojos nuevos porque la veo acercarse a la pantalla. Yo no me acerco porque me veo mucho la frente y me pone muy mal. Pero, y la verdad que nosotros nunca se lo dijimos a nuestros clientes que estábamos operando al 100% sin problemas. Muchos de mis clientes un día me preguntaron, che, ¿pero vos estás operando normalmente? Bueno, ahí es donde yo pequé de boludo y no entendí que la comunicación tiene que ser clarísima. No, no, quedate tranquilo. Nosotros estamos operando al 100% porque nosotros en líneas generales administramos un montón de plata que se gasta en Google y Facebook. Y es parte relevante de los clientes y más en este contexto cuando el tipo tiene el local cerrado. Hoy más o menos todos tienen la persiana media abierta, algunos van, algunos no, algunos atienden de la casa, etcétera, pero hace 50 días estábamos todos cerrados contra el culo entre las patas en nuestra casa y por lo menos acá en mi casa pasaba un patrullero diciendo que si salía más o menos iba a contagiar a todo el mundo con un altavoz. Bueno, ese contexto va cambiando y va cambiando a distintas velocidades y cuando lo veías comparado a lo que pasa en Argentina con lo que pasa en Ecuador, que tenemos bastantes clientes y la crisis es totalmente distinto, o a México que el cierre llegó mucho después. De hecho, no hay cuarentena obligatoria como acá en Argentina. Cada uno va llegando a distintos momentos, pero esto tiene una velocidad de cambio que por eso insisto que hay que ser muy claros e inclusive a veces redundantes. Sí, totalmente. Creo que este ejemplo lo muestra tal cual, ¿no? Pues diciendo un montón de fantasías a raíz del marketing, lo digo como gerente de marketing en este caso, ser concretos y ser claros con lo que está sucediendo con nuestra empresa ahora. Si tenemos que salir a decir estoy operando a medias, estoy limitado a stock, estoy, mi entrega se normalizó, ahora te puedo volver a entregar, pero antes no estaba normalizada y te lo tengo que salir a decir. Es importante que seamos transparentes, que seamos claros y que seamos contundentes con el mensaje de quien de repente visita nuestro sitio, ¿sí? Esos mensajes quizás más fantasiosos, más aspiracionales y que tienen que ver con lo que la marca sí o sí tiene que salir a decir de alguna manera. Y está el lado más humano. Después vamos a ver un poco un par. Pero creo que de ser un poco más transparente y contundente con el mensaje. Ahí Florencia hace una pregunta de cómo lidiar con los que están en irregularidad o empiezan a abrir el local. Lamentablemente no tengo, no tengo una solución, pero sí entiendo que los que tenían mucho este camino trabajado antes que cuando llegó a este contexto, en general tienden a tener, haberse obligado a hacer mucho menos esa trampa de empezar a abrir el local por la mitad o no, o algunos lo abrieron porque tienen el stock ahí, etcétera. La verdad que no tengo una solución puntual para decirte, pero sí que si uno tiene aceitado este canal y cuando digo este canal no necesito, no necesariamente estamos hablando de un carrito de compras. Latinoamérica, Argentina, la economía se mueve el 50% en negro. Así que la fantasía de que esto va a ser Amazon y todos ponemos tarjeta de crédito para comprar todo. O inclusive la imposibilidad porque quisieras comprarte un auto online, 100% online. Toyota está haciendo muy buen trabajo ahí en este momento, pero y Mercado Libre te dice que lo podés reservar 100% online, pero la compra 100% online no hay ninguna. Entonces, y la otra vez muchos se están abriendo y de nuevo te pasa como Córdoba que te dice volvimos a fase 1 y todos volvemos a cerrar la ventanita y tenemos que empezar a ver cómo nos volvemos a acomodar a este contexto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos o desconocemos un montón de cosas de este problema, no sabemos si el día que tengamos 3,000 casos por día en todas las provincias, esto va a estar cerrado hasta el infinito y nos vuelvan a cerrar. Más allá de no tener una solución puntual, me parece que es importante entender que la normalidad va a ser un tema a tener en cuenta. No sabemos cuál es la nueva normalidad, entonces me parece que es importante estar preparados a que nos vuelvan a auditar si tenemos abierto o no abierto el local y estar preparados para seguir operando. No sé en Tucumán, pero acá todavía no hizo frío, por ejemplo. Cuando nos empezamos a cagar de frío y la gente se empieza a contagiar y llegues a un local y alguien estornude, se van a dar vuelta y le van a querer pegar un tiro en la nuca. La gente no va a ir por eso. Así que me parece que hay que pensar alternativas igual en el mediano plazo porque la nueva normalidad va a ser media compleja. No, tal cual. De hecho, bueno, ahí Juan Pablo recién sumaba en el chat que muchas empresas decidieron abrir por un momento y después de alguna manera se dieron cuenta que los costos fijos no eran beneficiosos con respecto a las ventas reales y tuvieron que volver a cerrar, ¿no? De alguna forma, a ver, no hay una solución última a todo esto, iremos aprendiendo en el día a día y entendiendo un poco las limitaciones del contexto. Exacto. Con frío en la calle todavía. Total, totalmente. Bien. Bien. Como para poner algunos ejemplos e ilustrar mucho más de esto que veníamos contando, ¿no? Puntualmente acá hay 3 casos que decidieron comunicarlo directamente una vez ingresado al sitio. El chat te pone en claro cómo es que están esperando hoy con sus limitantes y con sus beneficios, ¿no? Ya sea que están operando de una forma total, de manera parcial, de alguna forma se pone en claro una fecha posible de retome de actividades y lo dejan súper en claro. Y el tercer ejemplo que vemos, de alguna forma, bueno, los que tienen que abrir porque no queda otra alternativa, qué medidas de higiene, si están tomando en ese caso, para que el que va a visitar la tienda se quede súper tranquilo, o un poco con el ejemplo que ponía Juaco, el que va a vacunar a su hijo se quede súper tranquilo de qué medidas se están tomando del otro lado, ¿no? Y en esto, Abus, me parece que la nueva normalidad, la primera vez que en un webinar le pasó a Abus el gato por la cara, se puso colorada, ya en esta nueva normalidad no le da pudor, ¿no? Todos entendemos el contexto en que estamos y nos vamos adaptando, ¿no? Y esa es parte de esto, de ser lo más transparente posible. Total, total, sí, la cotidianidad pasa a ser otra, muy diferente. Ya conocemos las casas de todos y las familias de todos al 100%. Como para poner otro ejemplo concreto, Isoland, que es un cliente nuestro, en este caso ofrece, bueno, aislantes, tuvo que adaptarse, tuvo que salir a cambiar su propuesta de valor y también su comunicación, eligió un concepto, eligió un canal, el más cercano a los clientes, que en este caso es WhatsApp. Y de alguna forma lo que les propuso a sus clientes, a sus potenciales clientes, es poder quedarse en casa y capacitarse, ¿sí? Con este juego de palabras que usó, de aislados en casa. Y, bueno, de alguna forma incorporó un canal que no venía teniendo actualmente con sus consumidores para estar un poco más cerca. Y implementó algo que no tenía nada que ver en ese momento con su actividad del día a día, ¿no? Esto volvemos a hacer hincapié en ajustar propuesta de valor en base a lo que pueden ellos ofrecer en este momento. Sí, y además apuntando a que los instaladores muchas veces son los vendedores. Digo, cuando vos vas a poner un aislamiento en tu techo, no tenés ni idea cuál te conviene. Al final es como el gaño, ponés el que te diga el plomero. Hay gente obviamente que se da mucho más maña, investiga mucho más. A mí, si viene una persona de confianza que me recomendaron para hacer una reparación en el techo y me dice, tengo que poner esto. Y, bueno, dale. Entonces, encontraron que dedicar horas a trabajar con los instaladores de nuevo es actualizarlos, tenerlos como opción y diferenciales en este nuevo contexto y aprovecharlos, sabiendo que es difícil encontrar a los instaladores con tiempo en su casa. Bueno, generar el momento ideal para trabajar con ellos. Bien. Al final de cuentas, se resume en cómo queda nuestra empresa, nuestra marca parada, ¿no? Cuando retomemos esta y llamémosle de nuevo nueva normalidad, cómo quedamos con la percepción de los clientes y de los potenciales clientes, ¿no? Algunas recomendaciones con respecto a esto y un poco lo venían diciendo en el chat, ¿no? Establecer nuevas fuentes de comunicación con los clientes, como pueden ser las redes sociales, que es un canal de escucha que me permite entender un poco el termómetro de mis clientes en el corto plazo, ¿sí? Entender, crear un lazo, poder escuchar un poco qué es lo que pasa del otro lado. Comunicar cómo sigue operando la empresa, que es lo que les mostrábamos en los ejemplos anteriores, ¿no? Mi empresa, qué políticas está estableciendo, qué normas de higiene, cómo está operando, estamos operando, un poco el ejemplo que contaba Juaco, ¿no? Contame que estás operando normalmente y que sigue todo de remoto, pero lo más parecido a lo que era antes. Automatizar las consultas, que ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo se pueden hacer para poder responder rápido y responder claro a nuestros clientes. Facilitar todo lo que podamos facilitar online, el ejemplo que contaban recién de laboratorios, de poder establecer turnos online si es que no los tenían, ¿sí? Poder evitar ese llamado telefónico, si quedan en espera lukeando un montón de horas. Bueno, no vamos a insistir con revisar propuestas de valor, ya lo vimos muchas veces. Con las creatividades, ¿no? Si quedan confusas con el contexto, es preferible pausarlas y volver a recapitular. Tenemos un cliente, una compañía de seguros muy grande, que tenía una campaña que fue un éxito el año pasado, que se llamaba Ironías del Destino. La verdad que a nosotros nos funcionó espectacularmente bien, estaba buenísima. Por primera vez, trabajamos ya hace varios años con ellos, logramos este año hacer toda esa creatividad pensada netamente para digital. Tenían 40 videitos distintos, con cosas muy interesantes de lo que te pasaba en el seguro, desde tu hogar, tu auto de vida, distintas etapas de tu vida, las ironías del destino. Y la verdad que en este contexto, la campaña, pum, abajo, sirve. Era un mensaje que tenía un juego o un filo que en este contexto no daba ni loco. Por ahí hoy podríamos pensar en algunas, pero hace 60 días, cuando nos dijeron, che, muchachos, todos adentro, no daban ni un poco y estábamos lanzando con bombos y platillos la campaña. Obviamente hoy ni siquiera todavía está, como empresa grande con problemas en la adaptación para operar normalmente. Esa campaña murió. Tenía un hilo con el año pasado. Hoy me parece que fue una decisión 100% acertada. Es doloroso. Ni hablar para las pymes. Cuando invertimos en creatividad, antes de estar en este webinar, nos estábamos peleando con Abus y hacer nuevas creatividades o no. Cuánto esfuerzo dedicarle, porque claramente todo eso hay que pagarlo. Pero me parece que si algo de la comunicación que están dando es un poquito confusa, preferible pausarla y no ser tan creativos, pero dar un mensaje correcto. 100%. 100%. Porque las marcas que quizás salgan mejor paradas de todo esto son las que hayan comunicado de la forma más clara, que genere más seguridad y que genere esa confiabilidad con mi marca, con mi empresa. Este es un ejemplo que revisamos la vez pasada con Juaco, que decíamos que ha acertado no solo el cambio de comunicación, sino también el producto que se eligió para llevar al frente, ¿no? CalTem tiene todo tipo de herramientas que tienen que ver con calefacción, que en este momento, por lo que he visto, Julio nos cuenta que tampoco llegó el frío a Tucumán, así que todavía no es necesario, pero ya pronto va a ser necesario en las casas. Ellos decidieron justamente evitar el roce de que alguien vaya a instalar un tipo de calefactor a tu casa o un calefón a tu casa y llevaron al frente un producto que no requiere instalación y pusieron despacho gratis de ese producto para poder agilizar de repente el contacto por ese lado, ¿no? De alguna forma, eligieron de lo que tenían disponible, lo que tenía más sentido con el comportamiento actual de las personas y lo llevaron al frente en sus comunicaciones. De nuevo, establecieron WhatsApp para tener un contacto más fluido. Y está lejísimo de hacer lo que más le conviene vender, de lo que tenían planificado vender, inclusive de lo que compraron, ¿no? De hecho, su red de instaladores es parte de la propuesta de valor histórica de CalTem es, yo te lo instalo, la garantía, etcétera. Bueno, hoy, de vuelta, Chile acaba de entrar de nuevo en cuarentena total. ¿No querés que nadie venga a trabajar a tu casa o a instalarte o estar adentro con todos encerrados cambiando la caldera o poniendo una caldera nueva? Entonces, bueno, se enfocaron en un producto que desde el día que te llega lo podés empezar a usar y estás resolviendo la problemática que tenías, que es calentar tu casa y con envío gratis. De nuevo, lejísimos de estar en lo que más les conviene. Sí. Y hay otras empresas que todo lo contrario, ¿no? Al contexto les jugó a favor un montón de dispositivos usándose al mismo tiempo. Juanjoaco nos puede contar cuántas tablets hay dando vueltas por la casa para que no haya ruido y pueda estar dando el webinar. De alguna manera, esta empresa, FixUp, sí que ya hacía arreglos en este caso y que podías de repente, de Tucumán a Buenos Aires, hacer eso de llegar, tu compu, tu celu y que lo arreglen, llevar al frente eso y tratar de comunicarlo lo más posible, ¿no? De alguna forma estés donde estés, en la situación que estés, podés, sin moverte de tu casa, reparar de alguna forma el elemento que se te ha robado. Y rápido, ¿no? Porque a mí me pasó desde que tuve que reparar una compu que tenía media muerta, porque por ahí tengo 2, nosotros 2 trabajamos y mis 2 hijos de repente tienen reunión con la maestra. Bueno, no tenía la cantidad de dispositivos, ¿no? Cada uno no tiene su compu. Bueno, tuve que arreglar una vieja que tenía como para tener un nuevo dispositivo y lo necesitaba rápido, ¿no? Es que puedo esperar semanas a ver cuánto cuesta, si me la arreglan. Decime cuánto cuesta lo más rápido posible y decime cuándo lo vas a tener listo. Bueno, y eso se acomodaba mucho a la necesidad actual. Y con dólar a 130 nadie quiere salir a comprar tecnología nueva. Así que estamos más dispuestos a reparar todavía que lo que estábamos hace un par de meses. Acá son 2 ejemplos distintos. Uno que me parece que está muy bien en esto de ser transparentes y claros, ¿no? Queremos contarte que normalizamos las entregas. Ah, básicamente está diciendo, che, no lo venía haciendo de la manera correcta o con el seteo de expectativas que tienen nuestros clientes. Y si lo pedís hoy, recibís el jueves 23 en Cava y el viernes 24 en Gran Buenos Aires. Estás seteando expectativas. No lo vas a comprar hoy, lo vas a tener mañana. Esta publicación la encontramos ya hace varios días. Así que falta para que te entreguen tu producto. Entonces, setear expectativas y ser lo más transparente posible en este contexto. Y no hace falta asegurar entrega asegurada en 24 horas. Si no la podés cumplir, no la cumple Mercado Libre. Imagínate, difícilmente la puedas cumplir pocos. En esto de ser transparente, me parece que las margaritas en eso pecó de transparente, digamos. Tienda online open, pero para el resto del país, cuando termine la cuarentena. ¿Y quién carajo sabe cuando termine la cuarentena? Como muy complejo, ¿no? Yo entiendo que quiere seguir vendiendo y todo. Pero la verdad que ya llevamos 60 días de cuarentena. Algunos que se venían abriendo parece que se van cerrando de nuevo y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Me parece que es importante ser claros, pero dar la mayor seguridad posible, ¿no? A lo sumo, abrimos tienda online solo para cada IGA. Te lo entregamos en 48 o 72 horas. Pero que el resto de los pedidos serán entregados una vez que finalice la cuarentena es, me parece, demasiado, demasiado sincericidio casi. Soy yo ahora el que tiene que mover la presentación, ¿no, Abus? Exactamente. Y muchísimo, no importa el canal que sea, estas cosas se replican bastante dependiendo del tamaño de la marca, del contexto que tiene la marca en cada localidad. Una marca que dice, ya nos trajiste esa ropa que no usás más, ¿qué estás esperando? No te la tienen que llevar, no pueden salir de la casa. Esta es una marca que está en Cava. No pueden salir de la casa. Tu propuesta de valer, a lo sumo, tiene que salir y a buscarla. Pero seguro no le pides al cliente que te la traiga porque está trasladiendo. Entonces, me parece que es muy diferente pedirle a la gente que incentivar una salida, que la gente empiece a decidir salir y romper, pero seguro no lo quiere blanquillar por redes sociales además. Así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado con lo que dicen, en qué contexto. Porque esas cosas corren bastante y estamos más expuestos. Digo, todo lo que nos equivoquemos en este momento nos va a volver a costar camino para recuperar ese lugar perdido con algunas marcas, con algunas marcas, no, con algunos clientes. Y lo que me parece más interesante de esto, más allá de la crisis, venimos en crisis económica hace mucho tiempo en Argentina, esto obviamente la hace más fuerte, pero también estamos tratando de trabajar con un universo nuevo de clientes, ¿no? O con clientes, no sé. Alguien escribía hace un ratito que era distribuidor del sistema de gestión Tango y para él es espectacular laburar remoto, pero antes los clientes no lo querían recibir remoto, querían que vaya a la oficina desde una capacitación. Bueno, hoy hay tipos que necesitan facturar porque tienen una sola o una sola de computadora que tenía el sistema de facturación, entonces necesitan que todos sus vendedores puedan facturar. Ya lo vamos a ver un poco, esto de tener la información en sí los es un problema. Bueno, hoy de repente ese cliente que no quería ser quien en la vieja normalidad nunca hubiese sido cliente tuyo, hoy es realmente un potencial cliente y es muy probable que necesite moverse. Bueno, me parece que es indispensable que estemos abiertos a estar hablando con gente que por ahí antes no nos miraba, ¿no? Y, de nuevo, la transformación digital y la venta online no están vinculados solo a un carrito. Alguien me decía ahí, che, yo trabajo con grandes clientes, la comunicación, la venta termina siendo telefónica. Hay muchos que parte de las operaciones se cierran en negro, por ende no se pueden cerrar. Y sería mentiroso que yo como empresa diga, no, compren todo en un carrito, todo con la tarjeta de crédito. Pero probablemente hasta tengas problemas con el límite de las tarjetas, con los valores de algunas cosas, de nuevo. Entonces, ¿cómo trabajamos en eso y cuál es la mejor transformación digital para nuestros clientes y a la que nosotros le podemos seguir al ritmo, no? Y algo que sí me parece importante es casi todas las que ven ahí, menos TikTok, nosotros las usamos, las tenemos. No sé, Agu, si tenemos TikTok o un canal de TikTok, pero no me extrañaría que en breve lo tengamos. Cerca. Cierro conexión con tus hijos, por ejemplo, con la gente de esa edad. Pero tener todas esas herramientas no quiere decir nada, está buenísimo, pero una transformación digital y en este contexto de casi todos laburando remotos, etcétera, tiene muchas cosas más que comprar la mejor tecnología o usar las mejores aplicaciones. Tiene que ver mucho con procesos. ¿Cuáles son los nuevos procesos de trabajo? Como decía Agu, nosotros perdimos todo lo que tenía que ver con juntarnos en el almuerzo o encontrarnos en el pasillo. Bueno, hubo que adecuarlo a reuniones diarias que cada vez, al principio arrancaron de 45 minutos. Hoy son hasta de 15 minutos y son muy rápidas y son para movilizar cosas que antes uno resolvía en el pasillo, ¿no? Y tienen reglas claras esas reuniones de cámara prendida, estar disponible, no podés estar haciendo otra cosa. Cada vez fuimos mejorando el proceso para mejorar esa manera de trabajar remoto. Más allá de, como decía antes, ya todos hacían home office un día a la semana, pero el que hacía home office se adaptaba a la oficina. No, hoy todos nos estamos adaptando a trabajar remotos. Entonces, me parece que es importantísimo pensar cuáles son los procesos, no solo las herramientas para esta transformación digital. Quedaba bien el chiste en inglés, nada más por eso está. Yo soy una bestia también, así que ahora Agu lo va a traducir. Tiene relación, Julio. Me apela, Agustín. ¿Quién aceleró la transformación digital? ¿No? En mucho de esto de cómo veníamos y la veníamos haciendo lentamente. O, bueno, este proceso de coronavirus que no sabemos cuánto va a demorar y cómo nos va a dejar parados, nos obligó a esta nueva transformación digital. Y lamentablemente es un juego que tenemos que jugar. Estamos en la cancha y hay que salir a jugarnos. Más allá de nos quedamos parados y esperar, me parece que es algo que muy pocos negocios pudieron elegir. La mayoría estamos obligados a seguir jugando. Y en esto me parece que es importante entender mucho el ángulo, ¿no? Mucho de nuestros clientes, inclusive nosotros, muchas veces lanzamos cosas cuando nosotros estamos listos. Y me parece que el eje es cuando los usuarios lo quieren. Las cosas tienen que ver, ¿no? Cuando dice Agustín, che, vamos a tener un canal de TikTok o un usuario de TikTok porque hay un segmento que no le llegamos o porque hay un nuevo nicho o una nueva manera de comunicarse. Y, bueno, a mí no me gusta. Imaginen ver esta JET haciendo un videíto en TikTok. Me muero de vergüenza de mí mismo. Pero si los usuarios lo necesitan, lo quieren y entienden que es el mejor canal en el que le están dedicando horas, bueno, es mi responsabilidad adecuarme a ese contexto y no esperar que la gente se adecúe a mi contexto, ¿no? Y en esto de tener los equipos desgregados, la ejecución tiene que estar basada en datos y no en supuestos, ¿no? Creo que lo tengo en un slide más adelante, ¿no? Pero es muy común, bueno, hay una información que la tiene el equipo de ventas y el gerente de ventas. Hay una información que la tiene administración y es como administración y finanzas, es como una cajita cerrada. Che, hay otra administración que lo tiene la oficina o los que hacen el despacho. Bueno, yo creo que soy un genio que te generé ventas en tu carrito de compras. Che, hay una información del negocio que tiene que ver con las devoluciones, que te cuestan un montón de plata, que necesito que me la informes. Pues, si no, yo te voy a estar diciendo que ganaste X plata, que es mentira. Sí, para el equipo de ventas, muchas veces, sí, vendimos 100,000 pesos. Pará, nos devolvieron la mitad. ¿Por qué nos devolvieron la mitad? O entender, muchas veces, me pasó esta semana, quise comprar un libro online para mis hijos para el colegio. El libro costaba 400 pesos. El envío costaba 550. No, suena, la verdad que es raro en la propuesta de valor de este contexto, porque además tengo la limitación, es la única manera en que la puedo comprar. Y para colmo me enteré cuál era el valor del envío después de haber hecho la compra, así que tuve que pedir un reembolso. Bueno, ayudemos a nuestros clientes y tratemos de hacer la ejecución basada en información real y que todos la tengan disponible o toda la que puedan. La verdad que es algo que culturalmente es complejo. La mayoría de los chicos saben casi todos los números de la empresa o tienen acceso para encontrarla. Bueno, eso les va dando herramientas para decidir en este nuevo contexto de trabajar remoto. Y también tengan en cuenta, alguien decía, che, en alguna de las primeras preguntas es cómo tratar de generar la venta sin ser 100% invasivos. Bueno, hoy los medios digitales te permiten hacer muchas campañas enfocadas en intenciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, como casi todos saben, Google y Facebook saben casi todos de nosotros. Entonces, Google ya sabe si yo estoy boludeando buscando un auto porque me gustan los autos o realmente ya estoy en un proceso de intención de compra del auto porque busqué en Google Maps donde quedaban las concesionarias de la marca que yo quiero, porque vi los precios, porque lo escribí en mis mails, por todo el tipo de acciones que hacemos. Los medios ya saben de nuestra intención real o de nuestra posibilidad o porque sabe el resto de los hábitos de consumo que uno tiene. Entonces, la posibilidad sabe que yo no me puedo comprar un Mercedes Benz, aunque los vea, me encante, etcétera. Bueno, entender ese tipo de cuestiones, me parece que armar campañas basadas en intenciones puede ser uno de esos caminos a recorrer en este momento. Y no necesariamente ser masivos. Yo le tengo que apuntar a mujeres de entre 30 y 35 años en yerba buena con estudios universitarios. Esa es una segmentación que hoy ya está en desuso, inclusive para campañas digitales. Trabajar con campañas mucho más basadas en intenciones me parece que es un camino correcto. Y está bueno y diría que es lo mínimo tener KPI de campañas, pero fundamentalmente integrar las campañas digitales o los procesos digitales a métricas del negocio es como el salto de escala. En esto que yo les contaba de buenísimo, tantos pesos el clic, los leads me cuestan esto, que la gente ponga en el carrito cuesta esto, pero yo quiero saber realmente cuánto cuesta la venta. Si bonifique el envío, cuánto me cuesta el envío. Si me devolvieron el producto, cómo le pego a las campañas. Bueno, integrar datos del negocio a las campañas digitales es uno de los saltos de calidad más grande que pueden hacer. Y lleva esfuerzo, pero cada vez es más simple. Esa información, los que usan CRM es ni hablar. Pero si no usan CRM, si usan Excel, se pueden subir a través de BigQuery a las campañas. O adicionarlos a conversiones offline o encontrar distintas soluciones para integrarle información del negocio a las campañas. Nosotros no corremos campañas digitales. Una parte importante de lo que hacemos es correr campañas digitales, pero aprendimos a la fuerza que la inteligencia artificial que todo el día habla todo el mundo de Google y de Facebook es mucho más fuerte a la hora de analizar datos de lo que hacen las personas. Entonces, mucho de nuestro comportamiento en el último, si quieren, 18 meses ha cambiado. No es de yo pago cuánto pago por click. Eso se lo empiezo a dejar a la herramienta y cada vez necesito entender y aprender más de tu negocio y ayudarte y hacer consultoría de qué estamos haciendo con todo eso que pasa. Entonces, poder integrar los KPIs de las campañas a las métricas del negocio y que eso sea dinámico es uno de los saltos de calidad más grandes que podrían lograr. Inclusive a los que hacen venda telefónica. Si ese dato de venta telefónica consiguió poner una campaña, debería estar integrado por un CRM para que después, no solo un reporte mensual, sino que automáticamente se genere la venta, le podamos informar a las campañas que se genere una venta y no hagamos correr la información una vez por mes o una vez por semana, sino que esa información vaya corriendo todo el tiempo. ¿No? Bueno, por eso es importante tener acceso a la data y no tener toda la data en distintos hilos, ¿no? Gente que me habla por WhatsApp. Bueno, eso queda en los WhatsApp de los vendedores o eso está integrado al negocio de, a mi manejo y a mi control del negocio. Porque si no, yo le genero un montón de datos a un montón de clientes que realmente después no sé qué hacen los vendedores. Sí, por ahí llegó el número de venta que yo le había pedido. Pero, ¿cuántas charlas por WhatsApp necesito? ¿10, 20 o 50? Bueno, esas son cuestiones que me parece que son importantes y por qué es indispensable la integración de la data. Se puede hacer de manera muy compleja y en general eso pasa en las compañías muy grandes. Ahí nosotros vemos donde las pymes tienen muchísima más velocidad que las compañías grandes a la hora de integrar los datos. Y muchas veces necesitan que esos datos se integren de distintas maneras. De nuevo, la venta que es online y es toda blanca con la información de la venta que se genera en negro. Las ventas que se generan en negro, ¿no se reporta a las campañas si esas ventas se generaron o esas consultas se generaron por campañas? Bueno, hay que encontrar la manera de hacerlo, pero es una realidad en Latinoamérica que no le podemos escapar. Hay muy pocos países, diría que Chile en ese sentido es como, si quieren, el más blanco. Pero en la Argentina la economía sigue siendo fuertemente negro. Entonces, ¿cómo le vamos a reportar esa información a las campañas? Me parece que es indispensable. Abus, ¿me volviste para atrás por algo en particular que me olvidé de decir? Ella es mucho más inteligente que yo, entonces confío que cuando me cambie algo es porque me comí una burrada. Entonces, lo que nosotros decimos es, medir la data de primera parte, digamos, la que nosotros teníamos como administrada de las campañas, está buenísimo. Hacer un análisis de los datos y entender cuánto estamos monetizando es un salto espectacular. Ni hablar si no veníamos haciendo campañas digitales y estamos empezando o no estábamos vendiendo en digital. En este contexto hay mucho hoy de, muchas veces hacemos campañas digitales, el cliente está acostumbrado a vender por digital, pero nunca podemos terminar de percibir cuánto de eso termina siendo un local, por ejemplo. Hay herramientas de Facebook y de Google que lo están intentando. En honestidad bruta he visto casos espectaculares. Tengo mis serias dudas de que esas métricas sean 100% real. Pero sí claramente las campañas digitales tienen impacto en la gente que llega a las concesionarias. No lo puedo decir pacientemente cuál es el número, pero vemos mucha gente que hizo consultas digitales que después termina haciendo operaciones en una concesionaria. Pero de hecho es importante cómo cargamos esa información. Porque la consulta la hice yo, voy a la concesionaria yo, pero en la venta del auto sale a nombre de mi mujer. Bueno, ¿cómo conectamos esa información para entender que esa operación igual vino de una campaña digital? Es donde tenemos que mejorar las puentes, ¿no? Y cuando se habla de omnicanalidad, que es un término que se está usando un montón, que está buenísimo, es bastante complejo. Pero no es imposible ni requiere inversiones enormes. Si ven el chat, mucho de lo que están diciendo tienen razón y está espectacular, pero no todas las pymes están en ese contexto y en ese momento. Y algo que sí me parece importante cuando vos tenés este trabajo de omnicanalidad y podés empezar a entender todas las puentes por las que te llegan, es pensar en los usuarios, ¿no? No solo cómo lo queremos decir nosotros y mostrarle a todos el mismo mensaje. Yo iba a decir uno que no sé si es muy buen timing, pero noche de boda, por ejemplo, para un hotel. Somos pocos los que se casan. Hay que hablarle de eso a las personas que puedan llegar hasta en ese momento o que tengan capacidad o quieran regalarle. Pero hay que pensar las comunicaciones pensadas en los usuarios, ¿no? En el contexto que están los usuarios. Y de nuevo, en esto, desde que decía Abus al principio, comunicaciones que solo estén orientadas a la comodidad de tu casa, la verdad que yo voy a ser brutalmente honesto. Yo no estoy nada cómodo. Estaba mucho más cómodo cuando me iba a la oficina y mi única preocupación era trabajar y no entender si alguien va a entrar por la puerta porque se están cagando a piñas acá afuera. Yo tengo 3 hijos. La verdad que era mucho, estaba muchísimo más cómodo antes. Entonces, cuando vos me decís, desde la comodidad de tu casa, no estoy tan seguro de que esa sea solo la única propuesta de valor y que esté pensada desde el usuario. Sí, de nuevo, el ejemplo que da Abus en un vertical que nosotros trabajamos mucho en seguros es, sí, seguro sé que el valor de mi auto está subiendo, pero que yo no lo estoy usando. Lo tengo, si lo tengo guardado en una cochera, menos y que me subiste en estos 2 meses el costo de mi seguro porque el valor de los autos se actualizó. Bueno, ¿cuál sería la propuesta de valor? Y depende, si sos mi compañía, ¿no? No tenés mucho para hacer, pero si sos la competencia, una nueva propuesta de valor de, sí, sabés lo que estás pagando, lo que corresponde en este momento, volver a recotizar y poder hacer emisión de esa póliza online. Sí, voy más rápido, perdón. Y, de nuevo, que toda esa información esté corriendo todo el tiempo, sí, es dificilísimo trabajar de casa, Eugenio. Lo odio con toda mi alma. Y poder automatizar toda esa información y que todo el mundo pueda visibilizar esa información, nos parece que es un salto de calidad que hoy estamos casi obligados a dar. De nuevo, no hay que tener los CRM más complejos del mundo, no hay que tener, pero sí, seguro, es que no te pase como nos pasa a nosotros, que el token del banco está en la única computadora fija que está en toda la oficina y no se podían hacer transferencias bancarias. Parece casi arcaico para una empresa de tecnología. Bueno, ahí es donde tenemos que ser más piolas y hacer fluir la información. Y, bueno, acá es un punto del que yo hablo más. Como habrán visto, yo soy mucho menos técnico que Abus. La transformación digital no es solo de herramientas, sino que tiene que ver con la modalidad y la manera en que trabajamos. Muchas de las limitantes que tenemos con clientes más grandes a la hora de trabajar 100% digital tiene que ver con cuestiones legales de lo que podemos decir o no. Bueno, trabajar en equipo y tener una dinámica de trabajar en equipo con equipos que no están siempre jugando en los juegos de comunicación o venta, ¿no? Sumarlos, aunque sea una vez por semana, una vez por mes, a reuniones de trabajo equipo para que entiendan si todo el proyecto de venta nuevo por un nuevo canal que estamos llevando va a estar cumpliendo con las buenas prácticas o normativas de las que tenemos que cumplir, es importantísimo. Trabajar con dueños correctos, tener una muy buena planificación, para nosotros un salto de calidad que hicimos en el segundo mes de cuarentena tiene que ver con trabajar con roadmap o planes de trabajo con todos los clientes, ¿no? Bueno, esto que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a pasar esta semana, espero que vos me des esto la semana siguiente y con esto yo te lo devuelvo dentro de 25 días terminado, ¿no? De nuevo, no solo piense en la tecnología, nosotros usamos Trello, por ejemplo, para cargar tareas, es espectacular, pero Trello solo no te resuelve nada, ¿no? Y otra cosa importantísimo que me olvidé de decir en las herramientas que son buenísimas, espectaculares, siempre a la información de las métricas y KPIs, póngale contexto. Reapertura de cuarentena, cierre de cuarentena, 10 días de feriado, ¿no? Porque después todos vemos números de KPI, cuánto me costaba el costo por click hace un mes, comparado con hoy, y sí, la verdad que el mundo cambió. Bueno, los equipos de desarrollo nuestros, ahí Lucía dice, nosotros usamos Scrum, los equipos de desarrollo usamos Scrum, la mayoría de los equipos que no son de desarrollo trabajamos con OKRs y muchos hoy, además de los OKRs que tenían que ver con una reunión mensual, incorporamos algo parecido a Scrum y es una reunión diaria todos los días como para poder seguir trabajando de la mejor manera remoto. De nuevo, quiero haber sido claro, 100% claro, es importantísimo cargar información que tenga que ver con el contexto, el contexto nos está cambiando todos los días y va a destruir o potenciar nuestras métricas. Si dejamos esos números dentro de un mes, nos olvidamos qué día abrió la cuarentena o qué día empezó la cuarentena en México, qué día empezó en Chile, que Chile la volvió a abrir. Bueno, mis campañas en Chile, claramente con el cierre de cuarentena es probable que tengan impacto. Bueno, esa información contextual la tengo que tener. Sumo también que los tiempos probablemente sean más cortos, las ventanas de tiempo que miramos en los reportes sean mucho más cortos de los que eran antes, que podíamos mirar un mes y estábamos bien. Hoy miramos un mes y miramos un montón de acontecimientos que pueden llegar a haber cambiado semana a semana. Entonces, acortar un poco las ventanas de tiempo, agregarle información a esos KPIs y poder medir realmente con el contexto un poco más fresco, ¿no? Entonces, entender cuán preparados estamos para vender online. Si van a jugar el juego de e-commerce puro y están yendo para ese lado, nosotros acá preparamos un slide. Inclusive, algunas se contradicen con cosas que dijimos de esto, de ser honestos, hoy no tenemos este producto disponible para envío. Pero estos son como los 10 mandamientos claves, diría básicos, para salir a jugar el mundo de la venta online. Todos los modelos, todas las versiones, todos los tamaños. No puede ser que haya algunas cosas que pueda comprar en tu local, que cuando voy al e-commerce no estén. La mancha de ser caros y sin valor agregado es muy difícil de quitar. Y en esto de mi producto está a re buen precio, a re buen producto, alguien lo puso, nos están matando con los envíos. Bueno, al final, para mí, el envío, más allá de que lo haga Andriani, correo argentino, Cabify o quien quiera, yo te compré a vos. Y el envío te lo pagué a vos. Así que para mí es indispensable que lo tengas en cuenta en esto de cuál es la propuesta de valor que vas teniendo. Medio de pago competitivo, tarjeta y promociones. Me parece indispensable entender cuáles son, entender los que queremos salir a jugar el juego de venta. Y entonces estamos pensando en vender en todo el país. Bueno, pará, ¿me va bien en esta zona? ¿Cuáles tarjetas son fuertes en esta zona? ¿Tengo promociones con esas tarjetas? No, ¿estoy adecuado al tipo de medio de pago que usan en las localidades nuevas que voy a pagar? Bueno, eso me parece que hay que tener en cuenta. Y no presumir que todos usan el Santander o el Galicia, los bancos nacionales y que son su medio de pago, sino que muchos usamos bancos provinciales o tarjetas específicas de cada localidad. Esto es casi como hacemos los vendedores, ¿no? Te vendí algo y te digo, che, tengo esto otro para verlo, potenciar el resto de la venta y poder asociar. Ahí Matías dice, UX, claramente lo pusimos, que la web sea funcional e intuitiva, pero intuitiva y que nos ayude a generar más ventas, ¿no? Nosotros sabemos que tanta gente que compró esto en general termina comprando esto. Bueno, dale, ofrecéselo porque por ahí está en otra solapa y en otro lugar y no lo encontró y ni siquiera sabía que necesitaba. O hay gente que está comprando cosas que habitualmente no compraba online. Entonces, es mejor que todavía me muestres cuál es todo el surtido que tenés. Eliminar. Nosotros tenemos algunos clientes que cada tanto nos pide, ¿podemos eliminar esta publicación porque nos putearon, etcétera? La verdad que la buena práctica es salir a responder de manera correcta. En este contexto muchísimo más. Hay veces que nos equivocamos. Lo más importante es que la respuesta sea clara. Y en general, para el resto de los usuarios, agrega muchísimo valor. Como decía Matías, UX es fundamental. Es algo que hay que pensarlo. Y hay que pensar que hay gente que va a estar comprando cosas de las que no entiende nada. Ejemplo, un seguro del auto. Yo te digo, si yo no te aviso que vos vas a necesitar el número de chasis y te digo de dónde lo vas a sacar. La verdad que yo no tengo ni la menor idea qué es el número de chasis. ¿Cuándo? Cagándose que el CDU tiene 22 números. Y lo aprendí a fuerza de cargar 25,000 veces y que me diera mal. Bueno, ir anticipando a los usuarios. Che, me vas a emitir un seguro. Sabés que vas a necesitar tu cédula azul donde tenés el número de motor. Me tenés que decir exactamente qué modelo de auto tenés. No, che, tengo un Fiat Palio. Bueno, ¿qué Fiat Palio? ¿De qué año? 5 puertas. Entonces, ir adelantándole al usuario lo que va a necesitar en ese flow de compra. Y renovación de la oferta para nosotros es indispensable. Hemos hecho con algunos clientes algunos casos de entender cambiar la home de nuestros clientes utilizando Optima y dependiendo qué keyword o qué tipo de creatividad y acortar esa ventana. Si yo estaba buscando, por ejemplo, un Jeep Wrangler, no llegara a, sí, somos un vendedor oficial de Jeep hace 50 años en el país y somos espectaculares. Si yo estaba buscando un Jeep Wrangler y el que hace la campaña lo sabe, me lleve directamente a una landing, una home donde me aparezca la mejor propuesta de valor para este contexto de Jeep Wrangler. Bueno, un poco ya me he adelantado en esto de achicar la incertidumbre. Y el servicio de atención al cliente, el postventa, es indispensable, hace muchísima diferencia a la hora de la recompra, ¿no? No lo quiero meter en compromiso al que me dijo que vendía Wrangler, pero, por ejemplo, Toyota es especialista en postventa. Y hay muchísimo valor y vos vas a ver los reviews que le ponen en redes o en los canales de YouTube y están muy vinculados a la experiencia, el costo-beneficio que da Toyota en el postventa. No tengo auto Toyota ni clientes de Toyota, ¿eh? Pero claramente los ves, los seis, en un vertical que nosotros trabajamos mucho y hay un salto de calidad. Puedo dar fe. Agustín, un Toyota champagne. Es muy buena, es muy buena la, no es champagne, es arena. Puedo dar fe de la postventa, increíble la atención. Agustín, acá te dejo un, este es tuyo, 100%. Sí, y un poco mencionar que en algunas oportunidades se puede ir por la pata e-commerce, si se puede establecer todo un sistema de gestión que tenga que ver con eso. Pero hay muchas empresas que claramente no tienen la oportunidad de hoy ponerse a implementar un e-commerce. Hacer, bueno, todos los 10 pasos que Juaco mencionaba anteriormente y que quieren salir a vender de alguna forma, un simple, de una forma que con los recursos actuales puedan seguir produciendo. En este caso, 5 cosas que son indispensables, ¿sí? Tener claro el stock que tengo disponible. Tener envío en lo posible gratuito, ¿sí? Para que sea un gancho y que la propuesta de valor, esto que decía Juaco, que no me coma el precio del producto. Formas de pago ágiles, ¿sí? Postnet, ¿sí? Mercado pago, opciones ágiles para que la persona no tenga que estar manipulando efectivo en este contexto, por ejemplo. Puntos de contacto digitales, ¿sí? Y con esto nos referimos a puntos de contacto que sean los más fáciles de utilizar por el cliente a nivel digital. Si hoy los clientes eligen WhatsApp, bueno, darles WhatsApp como canal de compra y de consulta. Y atención postventa. Si vino algo mal en la entrega, porque la entrega la estoy tercerizando, poder responder rápidamente, poder dejar la plata en cuenta para poder en el próximo pedido gestionarla. Y acá les damos un ejemplo súper, súper concreto. Sí, una verdurería de barrio que se adaptó y hoy vende online. Entonces, vender online no es solo un carrito de compras, sino también se puede con estos 5 puntos que mencionamos. Y este ejemplo viene a que yo, yo puteo que el verduleto de mi barrio, cuando querés hacer un pedido, levanta el teléfono porque está desbordado y el de AUX tiene todo ese proceso de venta online y no hay carrito. Son las mismas personas que se adecuaron al contexto y cumplieron con esos 5 requisitos. No los inventamos nosotros, los inventó Hugo y de ahí los sacamos que es el verduleto de AUX. ¿Cómo automatizar procesos para agilizar equipos? Bueno, nosotros tenemos una empresa de chatbot, pero hay bastantes también, ¿no? Y liberan equipos de atención comercial, pueden atender algunas consultas básicas, atienden 24 por 7, tienen mejor tasa de conversión que los formularios. A mí siempre me pareció más interesante, además de que está buenísimo la tasa de conversión, que la gente le da mucho más información con formulario, ¿no? Bueno, no es lo mismo, yo quiero un, me llamo Joaquín Miramonte, este es mi teléfono y quiero un Jeep Wrangler, que yo te diga en esa operación que yo te quiero dar un auto del 2016 para esa venta, ¿no? Entonces, a la hora del vendedor hablarme, ya sabe que yo no quiero pagar todo efectivo, que quiero poner un auto en esa operación. Entonces, tener más información me parece que es importante y que pueda ser intervenido porque a veces los bots son simplemente bots, algunos son más inteligentes que yo, pero a veces quedan bollando en el medio, tener la posibilidad de intervenirlos o acortar el plazo. Estoy disponible para ese cliente en ese momento. Ese cliente quiere responder o resolver esas consultas en ese momento, intervenirlo ahora y no dormirnos me parece indispensable. Quizás lo más importante tanto con el chatbot como con WhatsApp, bueno, muchos widgets hoy, muchas burbujitas, digamos, se pueden implementar en el sitio y responder en tiempo real, o sea, cumple con la primera promesa, la primera expectativa, pero no integran con la base de datos. Con los CRM. Con los CRM. Entonces, ahí, bueno, optar por alguna opción que integre con el CRM para no dejar esa conversación perdida en el celular de un asesor o para no dejar esa conversación perdida en WhatsApp web, sino tener esa conversación para seguir después y poder generar una venta más consultiva en el después, ¿no? Guardar ese lead y poder seguirlo en el después. Y el después, mañana, digo, hay un vendedor que atendió a alguien hoy en WhatsApp, lo tiene en su teléfono y mañana entra un frango o se enferma, lo que sea, que alguien le pueda dar seguimiento a ese potencial cliente que estaba interesado o estaba trabajando en una operación, ¿no? WhatsApp, ni hace falta que les diga, es un canal indispensable, hoy diría para mí, para cualquier medio digital, tengas carrito, no tengas carrito, etcétera, hoy se pueden hacer bots en WhatsApp, se pueden intervenir, se puede usar una línea para que usen 10 operadores, mejoraron bastante las soluciones que da WhatsApp. Sí, no son gratis, tienen un costo, pero muchas veces resuelven un montón de parte de esto de que con una línea sola que yo tenga en mi sitio la puedan atender 10 operadores y a cada uno le vaya quedando registrado los que atendió y esa conversación. Sí, ahí le contesto a Cristian, sí, ¿no? Cualquier línea de WhatsApp, tenés que comprar y hay distintos, no sé cuántos abus, corregime, nosotros somos uno, pero hay algunos distribuidores de líneas premium de WhatsApp. Se compra la línea de WhatsApp Business, que es el servicio de líneas corporativas de WhatsApp y en base a eso podés intervenirlo por más de un asesor y registrar toda esa información en tus CRM, así como lo haces con un chatbot, por ejemplo. De esa forma queda no solo la información del líder integrado, sino también la conversación y te brinda la posibilidad de repente de poder interactuar con eso mismo, ¿no? Poder decir, bueno, a partir de acá la conversación empieza a ser interesante, se empieza a generar una oportunidad. Entonces, prefiero que haya un recurso humano atendiendo y que deje de repente de hablar el chat y poder intervenir. Inclusive algo espectacular que tiene WhatsApp, que nosotros siempre valoramos mucho, que es las conversaciones asincrónicas, ¿no? O me escribís hoy, yo te contesto mañana a la mañana y esa conversación sigue teniendo sentido. Bueno, que toda esa conversación que por ahí dura una semana hasta que realmente yo te diga, bueno, pasame el link de pago o fuite o mandámelo, etcétera, que de registrar en un solo lugar me parece que es espectacular y es un salto de calidad muy grande. Bueno, toda la data que tengan y si usan CRM, intégrenlo. Los vendedores se van a tener que aprender a la fuerza y digo, yo soy responsable de ventas y me pasó eso. Que el CRM no es para controlarlos a ellos, sino es para darle más herramientas de venta, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hoy hay autos que están a precios súper competitivos y hay personas que dijeron, ah, yo tengo 9 mil dólares para comprarme este auto. Hace 5 meses o hace 2 meses que probablemente inició en una operación que nadie lo dejó debidamente registrado en el CRM que hoy, si yo tengo autos que valen 9 mil dólares y antes costaba 15 mil dólares, bueno, es el primero que debería llamar. Por ahí ya compró y listo, ya fue. Pero si vos tenés la información ordenada, bien cargada y te vas dando el seguimiento correcto, te da muchísimas oportunidades de ventas, ¿no? ¿Qué herramientas de integración usamos Zapier en general, no? Hacemos, algunas son, algunos de los que ven ahí ya tenemos integración nativa, pero si no usamos Zapier. Exacto, puntualmente, bueno, con algunos CRM del mercado, bueno, me mencionaban Tecnoma hace un rato, Toco para el caso de inmobiliaria. Pilot para autos también. A integración nativa y con otros a través de Zapier. Buenas prácticas de medición, tener tableros visibles, data studio, bastante fácil, traerles fuentes de información, tanto de campañas como de CRM, tener un tablero visible, ir agregándole los eventos. Muchas veces a personas como yo, por ejemplo, usar tableros solo en Analytics se me complica. A veces hay demasiada información que no es relevante para las decisiones que tengo que tomar yo. Tenerlo ordenado, información de las métricas de campaña con información de negocio en un data studio me es mucho más relevante que ver solo Analytics. Puede ser data studio, tablo, hay otras. Data studio, entiendo, corregime, abuso, yubiqui, es gratis, de hecho. Y es bastante fácil de usar. Y ordenar la información más relevante. Bien, como para poner en página un poco lo que contamos, un poco de contexto, un poco de propuesta de valor, y toda esta parte que quizás de Lidaki la manejamos con nuestros clientes más a nivel consultorías, y adaptarse a la gestión y a este proceso de cambio, nos llegó al igual que todos. Obviamente una pandemia y también tenemos que salir a explicar de otra manera o dar soporte de otra manera. En Lidaki nos dedicamos a hacer campañas digitales, a mejorar campañas digitales en medios como Google, como Facebook, como Instagram, ¿sí? Y desde Cliengo, que somos parte del mismo grupo, mejoramos la conversión de los sitios web, que esto es lo que comentaba recién Joaco, de cómo automatizar las conversaciones una vez que el cliente ya está en mi sitio web. Es decir, que ya pasó por la instancia de tráfico, llegó de Google, llegó de Facebook, está en mi sitio, como de alguna manera lo convertimos, ¿no? A través de un chatbot, a través de WhatsApp, a través del formulario, y la importancia de integrar todo ese informe con el CRM que hoy estoy utilizando, ¿no? Sea TechNom, sea Toko, sea Pilot, sea Salesforce, o sea cual sea. Sí, ahí Miguel habla de usar, él usa Power BI también, hay un montón. Por eso digo, no sé qué, nosotros podemos mostrarles algunas, hay un montón, hay un montón y hay que investigar. Y en este precio producto, hoy herramientas, hay un montón. Por eso digo, la transformación digital, la limitante no solo son siempre las herramientas, sino tener un proceso claro y una manera de trabajo, perdón. Abus, el gato, a mí las llamadas. Entonces, nada, no nos quedemos, herramientas hay miles, busquemos la que nos es mejor a nosotros, o que se adecua a nuestra necesidad en el momento, ¿no? Totalmente, y lo mismo decimos con respecto a todos, ¿no? No es estar en uno, estar en otros, es donde realmente mi estrategia hace más sentido, ¿no? Para la audiencia que yo quiera comunicar. Queríamos contarles un poco lo que hacemos para que se entienda un poco los temas que fuimos repasando en este webinar. Nos extendimos un montón, así que les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta acá. Nos quedó súper, súper megarchi reducido el espacio de preguntas. Igual vemos que la solapa de preguntas está intacta. La fuimos respondiendo a lo largo del vivo en el chat, un poco con Vicky, un poco con Joaco. Pero sí quedó alguna pregunta. Si no nos escriben, creo que van a estar nuestros meses. Exactamente. Si queda alguna pregunta sin responder, que quieran repasar, porque no les queremos comer más agenda, sabemos que la cuarentena Mix Laburo Familia es compleja, nos pueden escribir a cualquiera de estos 2 correos que ven acá en pantalla. Ahí Vicky también los puso en el chat para seguir la conversación. Y bueno, nada, agradecerles de nuevo por haber participado, por haberse quedado estos 20 minutos adicionales. De mi parte, no mucho más. Joaco. Nada, muchas gracias a todos y no duden en escribirnos. Excelente. Bueno, nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Chau, chau.